Como les dije, esta es la segunda parte del podcast que empezó ayer y que estuvo muy bueno, pero la Casa de los Famosos, la Reforma Judicial ocuparon ayer el asunto y hoy Enrique Gou, el productor, ocupó verdaderamente, es increíble su historia, la de su familia y el show que está montando y la manera en la que lo está promoviendo para patrocinadores. Es casi como una lección del entretenimiento. Entonces vean ustedes este show, escuchen ustedes este show, por supuesto, y bienvenidos a La Taquilla, es martes. Aquí está Enrique Gou, el productor Enrique Gou. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, amigo? Bien, estoy bien. Discúlpame la tardanza, traigo un relajo. Ya odio a Díaz Marcelo, cabrón, nada más de escucharte, una hora escuchándolo, hablando mal de Díaz Marcelo. No me dejan. Yo nunca he visto ese pinche programa y nada más me entero de todo ahorita por lo que estás diciendo. Ya tengo ganas de madrearlo. Uf, madre. Es que ya no se puede, Enrique. O sea, todo el mundo está o en Adrián Marcelo o en López Obrador, ¿qué sale? Nada, pues me voy con Galamontes. La nueva novia de México, dicen, ¿no? Oye, Enrique, fíjate bien, Beto, y fíjate bien, ahorita viene una chava que se llama Nelly Zanoja. Te va a gustar, Enrique, pero por favor, compórtate. Presenta, presenta, estoy soltero. ¿Estás soltero otra vez? Claro. No me chingues. Nelly Zanoja, mira, aquí está Nelly Zanoja. Pónganme un tururururú. Hola, Nelly. Nelly, te presento al productor Enrique Goh. Hola. ¿Estás soltero? Hola. Míralo, ¿ves? Está soltero. Ah, mira. Tiene su onda, tiene su camisita, ¿ves? Vela, ya se puso roja, Nelly Zanoja. Ya se puso roja, Nelly Zanoja. ¡Qué guapa! Las luces, son las luces. Ajá, ajá, ajá. Sí, ajá. Bueno, Enrique, a ver, vamos a explicar una buena vez por todas esto. De los Go productores hay dos. ¿Esto es cierto? De hecho, éramos cuatro. No, mi hermana también, Jackie. Ah, Jackie. O sea, nosotros venimos de mi abuelo, Enrique Go, el ingeniero, que fue productor de cine. Poca gente sabe. Mi abuelo produjo películas de cine mexicano de las primeras. Peñón de las ánimas y aquellas cosas. Mi abuelo lo produjo. Ajá. Después se dedicó él a los cines. Ajá. Tiene una cadena muy grande de cines. Un cine muy famoso, que seguramente tú fuiste, y no me digas que no, en el cine Río. No, man, soy más chiquito que tú. Pero todos son productores de teatro, a eso voy. Sí. Digo, mi papá fue, mi papá no, no, que la gente sabe que mi papá fue fotógrafo de Díaz Ordaz. Ay, caña. Órale. Él era fotógrafo de Díaz Ordaz. Luego de ahí mi papá empezó con las fotonovelas, ¿te acuerdas? De Cita, Cita de Lujo, Chicas y Ternuras. De eso siempre me ha contado Alex con mucho orgullo, de la historia de las telenovelas, de... De las fotonovelas. De las fotonovelas, sí. De hecho ahí descubrieron a Benita Castro, a Lucía Méndez, a Víctor Arrua, muchos salieron de ahí. Entonces mi papá de ahí fue cuando se casó con esta Kitty de Hoyos y mi papá empezó a producir teatro. Cuando se casó con Kitty de Hoyos, después puse el bar Miau y empezó a producir muchísimas obras de teatro. Nosotros desde pequeños nos hemos dedicado a esto, los tres, ¿sí? Yo me dediqué un tiempo a la actuación también, frustrado, soy cachón frustrado, estuve en el CEA también frustrado. Y mi papá me metió, me estudiaba comunicación. Y Jacqueline también se ha dedicado mucho, una vez llegamos a trabajar los tres juntos, que fue Misión Imposible. Luego Jacqueline trabajó con Alejandro. Yo me dediqué a los festivales de jazz en Cancún y todo eso. Por eso, pero tienes tantas ganas de hablar, porque luego no te entrevistan acerca de ti, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, tienes tantas ganas de hablar que ya te fuiste hasta Icacos, yo apenas estoy en las telenovelas, en las fotonovelas. ¿Cómo se llamaba la empresa de tu papá? Fotonovelas, ¿qué? Ediciones L. Ediciones L. L, ok. Aquí están ya, ya las tengo. Uy, son un chorro. Mira, bájate ahí, ponle fotonovelas, ediciones L, ponle imágenes y enséñame imágenes de lo que hacía el papá de Enrique. De hecho, mi papá logró que esta María Félix hiciera una fotonovela. No, bueno, es que lo que estás diciendo es sustancial, Enrique Gou. De hecho, esa revista yo la tengo y me quieren ofrecer miles y miles de pesos por esa revista, porque nada más fue la única que hizo María Félix, que fue ella, ella checó el libreto, ella escogió a su galán, que fue Jorge Rivero en aquel entonces, y ella decía cómo eran las tomas y todo. Sí, me batajó con todos menos con Cantinflas, creo que Cantinflas nunca aceptó hacer una fotonovela. De hecho, ahí salió Vicente Fernández, que Vicente fue mi padrino en primera comunión. Te voy a confesar algo al aire. ¿Cómo que de ahí salió Vicente Fernández? Bueno, no, 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 ahí estaba Vicente Fernández, pero cuando empezaba Vicente. Lo que estás diciendo es que la fotonovela, digamos que fue la precursora de la telenovela. Pues sí. O por lo menos de ahí salieron varias estrellas de telenovelas. Muchas, digo, Verónica Castro, Lucía Méndez. Pero eso era más o menos como las redes sociales de hoy, que de ahí salen los famosos. Y entonces tú me dices que en tu tiempo la fotonovela encontraba talento y rostros y de ahí salían los nuevos actores de las telenovelas. Andrés García, no menciono a otro porque es papá de una... Ajá, sí, Valentín. Sí, por eso, pero tú, pero por qué no mencionalo. Valentín Trujillo. Sí, cómo no. Sí. Entonces resulta ser que ese era el elenco de ustedes, ustedes lo encontraban. Mi papá empezó con las exclusividades, fíjate. No fue culpa de Televisa, fue culpa de mi papá. Madre mía. Que después nos quejábamos de eso todos los productores. Pero mi papá fue el que empezó a ver Verónica Castro. No quiero que trabajes para ninguna revista porque había varias. Había de novedades editores, había de varios. Entonces mi papá empezó a firmar las exclusividades. Empezó con Verónica Castro, con Lucía Méndez. Hay fotografías de mi papá, Chavo, y Verónica y Lucía, vestidas de colegiales. Te voy a buscar, te la voy a mandar, dándole besos a mi papá. De una mejilla, Verónica y del otro lado, Lucía Méndez. Oigan, amiguísimas. Nelly, puedes participar, eh. Les puedes preguntar lo que quieras. O sea, aquí está Enrique Gou contando. Como no trae audífonos. Ya, ya los traes. No se está escuchando. Estamos hablando de que aquí era tu abuelo quien empezó, me decías, con... El cine. El cine. Y luego también tenía un tío, Fernando Gou, que también fue productor de cine. Ok. Ya falleció. Entonces, toda la familia Gou estaba ligada a... Yo me acuerdo de unos que eran vecinos míos que hacían mudanzas, ¿no son parientes de ustedes? Eso, lo que pasa es que ahora estamos descubriendo, porque nos vamos a ser ya españoles. Ajá. Que resulta que mi bisabuelo, Francisco Gou, en paz del canse de Don Panchito, tuvo tres familias, el canijo. Ah, dale. Al mismo tiempo. Órale. Primero les presento a Johnny Mata. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Lo que quieras, Johnny. Él hace el programa Famosos sin Censura. Que te tuvimos invitado, ¿eh, René? Me tuvieron invitado y este... Y pues sí, qué bonito que me tuvieron invitado. Yo les agradezco muchísimo. Y Enrique Gou, productor de teatro y de la familia Gou, a la cual su miembro más prominente es mi amigo Alejandro Gou, que es uno de mis seres más queridos. Y su familia, por ende, también. Tu mami. Es el único que le dice la señora Boy. Bueno, pues, ¿qué es la señora Boy? Es el único que le dice la señora Boy. ¿También Sergio Gabriel? ¿Él le dice Silvia Boy? No, él le dice mamá. Ah, ok. Pero él sí sabe, sí, sí. Ella me quiere, ella como que sabe a quién querer, ¿no? Sí, Sergio le dice mami. Pues es que es lo que es. Entonces, qué padre. ¿Por qué? Sergio Gabriel la conoce desde cuándo. Ay, es que Sergio, ¿te acuerdas cuando empezaba? No sé yo qué para contarlo, pero iba al teatro y rentaba la función completa para sus noches... ¿Cómo se llaman las? Boys Night, no sé qué. Y rentaba el teatro completo, la función, y de ahí se los llevaba a sus bares, a los que iban a la obra. Entonces mi mamá lo atendió y mi mamá lo empezó a conectar con otros productores. Es que la vida de los productores no ha sido contada, Iván Mata, de Famosos sin Censura. Porque regularmente se cuenta más que nada del lado del actor, ¿no? Casi, sí, detrás. Sí, por supuesto, sí. Y después ahí Sergio empezó a producir junto con mi hermano. Yo no sé mucho de toda esta historia, ¿sabes? O sea, yo nada más quiero a la gente que quiero y ya. Y yo en el teatro, especialmente en los teatros de tu hermano Alejandro, yo encontré casa y familia. Casa y familia. Y sustento, ¿no? O sea, no. Y sustento y amor y cariño y crecimiento y apoyo. Y a quien apoyar también. O sea, el teatro es una cosa muy especial. Este Iván, por ejemplo, es un youtuber que está en Juárez, ¿cierto? Johnny. Iván. Es que son muchos, cabrón. Mame. Déjame decir, güey, Johnny. Como si me tuviera que acordar, cabrón. Porque él es Johnny Mata. Johnny Mata. Oye, Johnny Mata. ¿Qué tan famoso eres, Johnny Mata? Pues no sé, estamos en... Ahora sí que picando piedra para tratar de... ¿Te das cuenta de cómo habla como reportero de los de antes? Estamos picando piedra. Porque la chingada... Estos güeyes, ¿creen que hacen el YouTube muy moderno? Y hacen lo mismo que en 1930, en la hora de los locutores. ¿Te acuerdas, güey? No me acuerdo, pero sí. No vivía en esa época, pero sí. No, yo sí vivía en la hora de los locutores, güey. Era un programa en blanco y negro que pasaban a las 12 de la noche en Canal 4. Y salía León Michel. Y salía... Y hacían anuncios los locutores y la chingada. A mí me tocó la tremenda corte. La tremenda corte con tres patines. Pero este método todo ceremonioso, este güey me invita a su podcast. Y cómo... Otra pregunta. ¿Por qué todos los espectáculos informó para la taquilla? ¿Por qué? Ese finalito. ¿Alguna vez en mi programa has oído esa mamá? No, pero es que como que lo agarran... Ah, voy a ser conductor de espectáculos. Tengo que decir... Informó para la taquilla. O sea... ¿Tú te acuerdas de este güey que se llamaba Sergio Guarnero San Miguel? No. La tragedia que vivieron los habitantes de San Juanes Guatepeque no se compara a ninguna otra tragedia que se haya vivido en México. El gobierno está buscando a los responsables y no sé si me los encontrará, como me dijo mi amigo el chamán. Soy Sergio Guarnero San Miguel. Así, así se recetaba en radio ese güey las noticias más curr... Pues sí, pero ¿por qué agarran a mi escuela? ¿Por qué no agarran un estilo, no? Ese es un estilo, amigo. Oh, sí, ese sí. Ah, el de... Muchos de ahora. Eh, la chula ya no sabe qué va a hacer con Luismi. Por eso estamos ahora... No sé, güey. No tengo idea. La verdad, y debe ser cansado. O este otro estilito. A las nueve, siete centro por Univisión. Mariela tiene chancros en la cola y no sabes. O sea, güey. Esos estilos, pues tú los inventaste, tú y tu familia. O sea, y con las fotonovelas. ¿No te acuerdas cómo hablan? ¿Cómo hablan en las fotonovelas? No hablábamos, eran los... Ponme las fotonovelas. Aquí es donde vamos a trabajar realmente, en serio. Y vamos a trabajar muy en serio en este momento. No te vayas, cancela todas tus citas, Enrique. Se acabó en este momento. Mira, te voy a mostrar algo. Ahorita me lo mandas por WhatsApp, por favor, y yo se lo mando a la producción. Vale. Ok, ok, vale. Entonces, este es un momento para platicar todo lo que hayas querido platicar en tu vida. Nada más que vamos a hablar todos. Bueno. Ahí, güey. Muy bien. Entonces, damas y caballeros. Este... Estás mandando a Ricardo. Estás mandando a Ricardo. Perfecto lo que le mandes. Pero yo quiero primero poner también y comenzar por las fotos de las fotonovelas. Bueno. Resulta ser... Ahí está, yo estoy mandando fotos. Yo con Silvia Pinala y mamá. Ah, ahí está. ¿Ves? Estas fotos son las que estamos buscando. Entonces, damas y caballeros. El señor Enrique Gou nos está contando que la familia Gou, que es una familia teatral y de espectáculo. Por cierto, ¿qué vienes a promover? ¿Cómo se llama la cosa que estás...? Yo soy Francis. Ay, cabrón. Yo soy Francis, la ilusión hecha mujer. O sea, estás haciendo un show en homenaje a Francis, la travesti. Ahora el teatro va a ser la historia de Francis, tal cual. O sea, sí vamos a poderla... Son dos horas, dos horas de cacho, pero va a ser... La mitad va a ser un homenaje a su espectáculo. Vamos a tener, ¿cómo se llama? Algunos transformistas presentados. Se cuenta que vamos a ir alternando la historia, ¿sí? Con un número de historia, un número de historia, un número de historia, un número de... Entonces, en honor de cachito que Pablo Swack, creo que se está escribiendo el libreto que le quedó maravilloso. Hay que contar algunas cosas de Francis importantes. No podemos contar toda la historia. Y después vendrá una bioserie. Ya hay pláticas, ¿sí? Pero mientras íbamos a tocarle un poquito de historia, sin dejar... Hay cosas muy crudas. De hecho, Francis, mucha gente no sabe, mi papá lo descubrió. En Veracruz estaba con Enrique Vidal en Paz Descanse, un productor... ¡Tocayo, tocayo! Hay un traspésimo maravilloso. Y ahí se fueron los dos, mi papá y Enrique Vidal en Paz Descanse. Los dos se fueron a ver a Francis. Lo trajeron a México. Era el FM Show. Luego era Peineta, luego el FM Show, luego fue Francis, la ilusión hecha mujer. ¿Sí? Entonces, vamos a tocar partes de eso. En la dirección va a ser mi amigo Rafa Perrín. El libreto es de Pablo Suac. El vestuario va a ser patrocinado por la calle Las Novias. Son 128 tiendas aquí en el centro que tienen alta costura. De verdad, los vestidos de ahí de la calle Las Novias son maravillosos. Hay vestidos de novia de hasta 500 mil pesos. No es porque esté ahí junto a La Lagunilla, que si me desmese a La Lagunilla, tengo cosas maravillosas. Entonces, ellos van a patrocinar el vestuario. Pavel Arámbula va a ser Francis. Alternando con Pepe Márquez. Pepe Márquez es la Pau. De la Casa de las Flores. Ahí está, ahí está, mira. Ese es Pau. Ese es Pepe Márquez. Caracterizando a Francis. Acabas de llegar al mero mole de este señor, de Johnny Matas. Así es que Johnny, adelante. Famoso sin censura. Ahorita que comentaba acerca de Francis, creo que ha sido el único que se dedica a este tipo de espectáculos, que ha hecho espectáculos a tal magnitud del transvestismo. De hecho, sí. Fue muy difícil al principio. A mí me tocó ir a ciudades que no nos querían dar el permiso y nos cancelaban. Y que la Liga de la Decencia y que no sé qué. Llegaban a hacerse manifestaciones afuera de los teatros. Y en muchos ayuntamientos no nos querían el permiso. En Morelia, yo me acuerdo que fui a Morelia y me dijeron, no, 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 estuve ahí dos días. Al terminar le dije, oye, ya ni porque mi tío es el director técnico de ustedes y los hizo campeones. ¿Quién es tu tío? Tomás Boy. Ah, es tu tío, sí. Ah, te quité el permiso. O sea, me dieron permiso por Tomás Boy, en paz y descanse. No me dieron el permiso por Francis, pues no querían dos días tío y una así. Ya murió Tomás Boy. Ya murió. Híjole, eso me vale, pues sí es cierto. Jugadorazo. Entonces era pariente de ustedes. Primo hermano de mi mamá. Porque tu mami es Silvia Boy. Primo hermano de mi mamá. ¿Y de verdad soy el único que le dice Silvia Boy a tu mami? Sí. ¿Por qué? Todo el mundo dice Silvia Boy. Yo la veo como Silvia Boy, viuda de Go. Mamá de mi compadre y amigo Alex Go y de mi amigo y primo Enrique Go. Porque además resultamos primos políticos y ya después dejamos de ser primos políticos, pero se nos quedó el primo. A él y a mí sí, todo el cariño siempre. O sea, que yo creo que la familia es eso, la que no se rompe, la que está dispuesta a realmente seguir aunque haya problemas, ¿no? Y que aunque hasta te divorcies, continúas. Mi mamá murió enamorado, mi mamá vivió toda la vida enamorada. Mi mamá tuvo galanes muy importantes, de mucho billete y que nos querían sobornar a mí. Haz que tu mamá se case conmigo y escoge el mejor carro del mundo que tú quieras, te regalo dos. A ese nivel de pretendientes, mi mamá decía, no, 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 vivía enamorada de mi papá. Entonces dijimos, mamá, sacrifícate por nosotros para salir de pobres, porque nunca quiso. Entonces volvemos a lo de Francis. El libreto está muy bien hecho por Pablo Swack. La verdad, maravilloso. Rafa Perrín, encima, es un excelente director. Sí, estoy platicando con Carapia, para que sea el, ¿cómo se llama? El coreógrafo. No voy a decir en qué teatro todavía, porque ya que esta semana yo defina tiempos. ¿Y por qué lo cuentas? ¿Por qué lo cuentas ahorita, antes de que tengas el lanzamiento ya hecho? Porque es que hay expectativa, René. Y tú sabes que muchas veces en el teatro, y más ahorita como en esa situación, dependemos de patrocinios. Ya. Sí. Yo creo que es para noviembre. O sea, es en corto. Es demasiado corto. ¿Por qué para noviembre? Porque ya está todo armado. Y de hecho voy a agarrar transformistas o transvestis, como les quieras decir, o drags, como les dicen ahora, que ya tienen sus números montados. Nada más lo que vamos a montar ahorita es lo de Francis, que no es... Hay partes dramáticas, ¿sí? De hecho, el hijo, Francis, niño... A ver, explícame algo, Enrique. A ver, mira, yo la primera persona que le invité a venir aquí al podcast fue a tu hermano Alejandro. Porque además, quiero que vea esto que hice aquí como estudio, pero no le ha dado tiempo de venir, ¿no? Entonces, esto así ha sido, no le ha dado tiempo. Ahora que te veo a ti y que me cuentas esta historia, ¿sabes que yo no conozco esa historia? No, ¿de Francis? No, la tuya y la de tu familia. Eso es muy abundante, de verdad. O sea, yo no conozco esa historia y es la primera vez que me siento como si hubiera llegado el hermano de mi amigo y por primera vez se hubiera sentado a platicar. O tal vez es la primera vez que tengo el tiempo de escuchar en una mesa como esta, ¿no? Sí, mi papá, digo, nadie sabía que fue fotógrafo de Díaz Ordaz. Ahí conoció a mi mamá. Vámonos a las fotonovelas, por favor, a las imágenes de las fotonovelas. Aquí lo que sucedió fue que, ¿cómo se llamaba tu papá? Enrique Gou. Enrique Gou. Ah, sí, mi padrino, Vicente Fernández. Ah, lo que te decía, cuando yo, que fue mi primera comunión, yo quería que Enrique Guzmán fuera mi padrino. Ajá. Mi papá, no, va a ser Vicente Fernández. Yo, ¿quién es? Mi papá, mi mamá me llevó, me llevó una fotografía de una fotonovela con Vicente Fernández. Entonces, pero agrandeme esa foto, amigos. Entonces, tú conociste a personas de la farándula desde mucho tiempo antes. De hecho, te digo una cosa, mis amigos en el espectáculo son Luis de Alba, Rafael Inclán, Benito Castro, César Bono, todos esos, Carmen Salinas, porque fue un herencia de mi papá. Porque con mi papá estaba con ellos, yo convivía mucho con mi papá, entonces los veía como amigos. Entonces, son realmente mis amigos del medio, son esos. Yo, fue una gran herencia de mi papá, todas esas relaciones. A ver, ponme por favor la fotografía de Enrique Gou, de las fotonovelas a las que te estás refiriendo, las fotonovelas que hacía tu papá. Mira, ¿esta cómo se llama? No, me acuerdo, pero ahí está Silvia Pinela y mi mamá. Muy bien. La producción que no está nada a pilas no le agranda para que podamos leer. Yo lo que te quería preguntar es, ¿las fotonovelas surgen después de los cómics o antes de los cómics? Yo creo que por ahí, ¿eh? No creo que los cómics antes. La fotonovela surgió en Italia. Ah, ¿a quién se le ocurrió esta jalada de poner personas con cuadritos? ¿Es efectivamente Silvia Pinal? Sí. Con un cuadrito de cómic diciendo, pronto vas a ponerte bien, ya lo verás. El chamaco era yo, que dice como... ¡Ese niño eres tú! No, mejor, en serio. Estabas bonito, ¿qué te hiciste? No sé, yo creo que después fue el accidente. ¿En dónde te rompiste la mano? ¿Qué pasó? Porque cuando salía un niño ahí, éramos o yo o Luis Alcaraz. Quedamos, mi papá agarraba como niños y de niñas a mi hermana y a Aquelín. O a Dacia González. Habíamos como que los consentidos. Y sí me pagaba mi papá, ¿eh? Sí me pagaba. ¿Bien? La juego que me pagaba por fotonovela, me pagaban creo que 700 pesos de aquel entonces. Era un chorro de lana. ¿Sí? No, bueno, ok. Ayota con Ricardo Blume. Ajá. Les mandé otra fotografía. Sí. Ahí está. Ahí estás con Ricardo Blume, que después Ricardo Blume se hizo famosísimo. No, eso no es de Ricardo. Eso no es de Ricardo. Eso quién es. Ese es Marcelo Ebrard. Estás con Marcelo Ebrard. Lo estamos viendo, damas y caballeros, los que nada más nos escuchan. Es una foto histórica en donde está Enrique Gou, de niño, con Marcelo Ebrard y una señora atrás. Marcelo Buquet, creo, ¿no? No sé, pero si se llama Marcelo, ya es una coincidencia ya muy alucinante. Entonces, a ver, tu familia estuvo involucrada en la creación de las fotonovelas, ¿correcto? Así es, sí. O sea, hay muchas, mi papá sí, galanas, galanas, galanas de verdad. Déjame hacer un apunte para el novato. No digas, ¿y por qué no contar esa historia cuando está contando la historia? Ok. Haz una pregunta de lo que acabas de escuchar. Bueno. Haz una pregunta de lo que acabas de escuchar. Por ejemplo. A ver, dime. Ahí te va. Sasha Montenegro estuvo casada con José López Portillo. Sí, pero antes pasó por mi papá. ¿Ves? Ahí está el contenido, amigo. Entonces, es que este hombre, Johnny Mata, se pone nervioso cuando está con René Franco. Entonces, ya me lo dijo Mimi Carrillo, que este güey, que domina todo el pedo en Ciudad Juárez, y el paso, y la chingada, y no sé qué, en su podcast, aquí se pone nervioso, como que se pandea. Es que este señor impone. ¿Quién? Pues lo cual habla, lo cual otra vez volvemos al tema de Adrián Marcelo. Arata no le impone. ¿Ves? No, me quiero Arata. Regresamos circularmente a ti, Enrique Gou. Creo que quiere hablar también de... Además, te voy a decir una cosa, sí, de la Casa de los Famosos, te voy a hacer una pregunta. A ver, así en buena onda, no en mala onda. ¿Qué haces, Enrique? ¿Estás viendo tu teléfono? No, le estoy mandando unas imágenes también históricas. Es bueno, es lo que se distrae, te sigo dando lecciones. Entonces, pregúntale a la gente, este, Johnny Mata, ¿por qué te llamas Johnny Mata? Bueno, se supone que la historia es por Johnny Canales. Ah, no, ¿cómo? Pues no sé. Les gustaba mucho el programa y por eso le pusieron Johnny. ¿Quién te puso? Pues no sé si mi mamá y mi papá, pero fue a consideración de mi hermano. Esa es la historia que me han contado. Ah, o sea, tus padres te engañan diciéndote esa historia y en realidad eres hijo del portero que se llamaba Johnny o cómo está el choco? Probablemente, probablemente. Hijo del mal, verdaderamente. Qué terrible cosa. O sea, Johnny Mata no sabe por qué se llama Johnny Mata. Le estoy mandando una fotografía de Verínca Castro. Ajá. Y de... ¿Y de quién más? Y ese es este... Carlos Piñar. Carlos Piñar, sí. De una obra de teatro que se llamaba Coqueluz. Ajá, mándame esta portada, mándame esta portada. Esta portada. Ya, ya la mandé. Ponme la portada de la revista Cita, por favor. Esto ya no sé ni qué, si es un podcast, si es un videocast, ya no sé si están ustedes, vinieron pachecos o qué. Pero bueno, a ver... Enrique Góu, enfócate. Te acabaron. Estás buscando patrocinadores para la obra de Francis. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Está haciendo mucho ruido porque ha surgido cosas, por ejemplo. Ya surgió también la idea de que me encontré a Sábado Cervón y te acuerdas que estuvimos con él en el teatro. En este, ¿no? De... ¿Cómo sabe? De perfume. Y surgió la idea de que me dijo Sábado, ¿por qué no me casas a mí ser Francis? Le dije, bueno, pues a lo mejor una presentación especial. Igual Jorge Salinas. Entonces ya surgieron que no, que si no, que mejor Sábado no, que si mejor no sé quién, que mejor Pizarro. Es que Pizarro, ayer Pizarro me escribió diciendo, oye, es que Maxine dijo que te buscara porque estás buscando un Francis. Es crear expectativas, amigo. Tú lo sabes eso. Pero esto no se hace normalmente en el teatro, Enrique. Normalmente se guarda toda la información hasta que se entrega un dossier a la prensa ya con el elenco y con todo. No, yo no, yo soy antítesis. Aunque no me salga, soy antítesis. No me importa la vida, verdaderamente. Yuhu. Debo involucrar a la gente. Ponme a esa persona que quieres que haga Francis. Francis no cantaba. No, es lo que ahora le... Esta persona, ¿canta o no canta? ¿Cómo se llama? Él es Pepe Pelos. Pepe Pelos. Pepe Márquez. Pepe Márquez, ok. Ahí está mi lado. Y Pepe Márquez, ¿canta o no canta? Sí, sí canta, pero... ¿Sí canta? Sí. Y también... ¿Y va a cantar en esta obra o no va a cantar en esta obra? Y también está Pavel Arámbula. Pavel fue el que ganó parodiando con... Pepe Márquez fue el que hizo la Pau de la calle de las flores, de la casa de las flores. Tiene varios personajes. En sí se dedica más a la comedia. ¿Van a cantar o no van a cantar? Sí. Y Pavel fue el que ganó parodiando con Thalía. Exacto. ¿Va a cantar esta Francis en el teatro? ¿Va a cantar o va a ser el playback? ¿Qué va a hacer, Enrique? Pues yo creo que van a cantar. Vamos a ver si llegan a los todos. Pepe sí canta bien. Pepe Márquez canta bien. Pero la Francis... Yo entrevisté a Francis en Es de Noche y ya llegué. Y es una de las entrevistas que más me han impresionado. Porque Francis me contaba la historia de Francisco. El muchacho antes de ser Francis. Eso lo tengo en el show. Laura. Pues pídele aquí a Hilario que busquemos la entrevista de Es de Noche y ya llegué con Francis. Es una entrevista, la podemos obtener en algún lado. Pero es una entrevista muy significativa, al menos para mí. Porque en ese momento Francis me dijo, yo vivo muy deprimida y muy ansiosa y no vivo bien. Sí. Y me dice, porque pues es que tú lo sabes, René. Así como que me incluyó en el club de los queers. Y este, también, ¿cómo se llama esta? Elisa Sonrisas me incluyó sin querer en el club de los queers. Pero entonces Francis me dijo, esta dualidad no se soporta. O sea, ser Francisco. Francis en Es de Noche y ya llegué en Imágenes con Lupita Reyes. Súbele, por favor, ya. Espero que no me regañe a Televisa. ¿Qué se parece a Pepe, verdad? Pero esos eran los de juguete. Bueno, sí, porque la verdad, a mí desde siempre me han llamado la atención las cosas femeninas. Y pues en mi casa, que además me regalaron muñecas, que yo las deseaba con toda mi alma. Entonces me regalaron unos soldaditos así, que eran como un juego de villar. Y yo les ponía falditas de papel sanitario. Y en un barco que me habían regalado, los paseaba yo como si fueran reinas del carnaval. Era mi juego favorito. Me sentía yo la reina, por supuesto. Este también, que sea un llamado para Televisa. Ya, si me levantan mi banderita, seré un llamado para Televisa. Oigan, amigos. Y si nos volvemos a aliar y editamos juntos este programa. Y lo subimos, regresa conmigo. Y lo subimos juntos a las redes, güeyes. ¿Cuánto dinero creen que podamos hacer si los derechos otra vez vuelven a existir para esto? Y lo hacemos editorialmente de manera correcta. Esta es la parte donde de vieja la industria, la nueva industria todavía no llegan al PECS. Pero se está fundamentando. Y ustedes edúquense. Tú, Johnny Mata, el del internet. Edúcate, cabrón. Bueno. Este señor que está enfrente, Enrique Gou, a televisión, te gana y te da la vuelta y te deja tirado en la calle y está haciendo mejor televisión que tú. Salvo cuando se distrae mandando fotos en su teléfono. Es mucho más cabrón para la cámara. ¿Has hecho tele? Sí, claro, fui cachún. Y ustedes que desprecian a Televisa. De hecho, te voy a contar algo que no saben. Yo en Cancún, en un programa de televisión, ¿quién crees que era mi conductora? ¿Quién? Mara Lezama, la actual gobernadora. Madre mía. Ella era periodista de espectáculos y sociales en Cancún, de novedades. Entonces ya le metí a mi programa. De hecho, yo ahí le presenté, fui el culpable de presentarle a New York a Juan Osorio. Fue mi culpa. Me aculpa, me aculpa, me aculpa. Es una máquina de contenido. Lo ve usted, Johnny Mata. A ver, haga una pregunta. No mames. Es que si ya está en mi programa y Juan fue mi invitado. Le digo, mía, Juan, aquí junto hay una cubana. No, ya la cagó usted. Ya se hizo la pregunta solo, cabrón. Ya puso el contenido, la chuleta. La chuleta es, New York y Juan Osorio se conocieron por mi culpa. ¿Ok? Ok, perdón. Por mi culpa. ¿Ok? Yo me la adjudico. No estoy hablando de él. Estoy hablando de mí. Es como si fuera yo. O sea, si yo presento, por ejemplo, a New York y Juan Osorio, yo diría, putz, ¿qué hice? Y ya viendo a Emilio, 20 años después, diría, estuvo bien. Pero de principio, viendo el desmadre, yo diría, no, ya la cagué con los dos y eran amigos míos. Ya no me habla ninguno. Exactamente. Yo le dije a Juan, Juan, aquí junto en el foro de junta. Hay una vieja que está rollo llena. Vente. Y la llevé a Juan y lo presenté. Y de ahí ya. O sea, tú estabas haciendo televisión en la ciudad de Cancún. Cancún. Bueno, creo que la serie de Juan sale una parte donde se conocen. ¿Fue esa parte? No la vi. Sí, en la historia de donde sale. Oye, y si sacamos esa entrevista de Es de Noche y ya llegué, y pones parte de la entrevista en tu musical. Así como un momento en el cual Francis conteste lo que contestó. De hecho, mira, tenemos, tenemos una, una, una. Ya estoy reescribiendo, yo estoy produciendo ya. Tenemos unos videos donde en un show hace muchísimos años, Francis entrevistaba a Francisco. Los tenemos, lo vamos a recrear. ¿Se van a poner imágenes de? Sí, claro, claro. Donde Francis está entrevistando a Francisco. Entonces eso va a ser en el show, va a ser muy, muy padre. Como, o sea, vamos a tener todo. Y de esta idea, la idea original fue del padre José de Jesús, el padre Gomitas. Y andan diciendo que es el productor. No, no es el productor. El padre me dio a mí la idea. Me fue y me buscó. Dije, me encantó, me dio una escaleta. ¿Sí? Entonces ya me le hablé y dije, bueno, vamos a ser la padre. Alguien por ahí la quería hacer con Wendy. Pero pues no. Entonces yo lo agarré. Hice mi proyecto. Y ya se lo pasé a Pablo Swack, que fue el que desarrolló, el que lo escribió. Entonces yo al padre le dije que iba a ser mi socio. Porque él me dio la idea. Entonces le voy a dar una pequeña participación de utilidades al padre José Jesús. De lo que se venda. ¿Para qué lo va a dar a una? Lo va a donar a una institución de caridad. Ok. Ahí paro, paro. Tengo que hacer todo. Discúlpame. Proceso educativo. Usted, el youtuber Johnny Mata. Usted no se me pregunta. Se le ocurre. Yo le doy una, pero usted pregunta una. No se me. Bueno, es que estoy poniendo atención y yo no sabía que el padre se dedicaba también a estas cuestiones. Sí, dije pregunta. No, no, no. Dije pregunta. ¿Tiene pregunta? Pues bueno, es la duda de que yo no sabía cómo de que el padre se dedicaba a esto. Ahí está el punto. Él está diciendo yo no sabía, pero eso nos vale. O sea, como decía mi buen maestro Luis Enrique Mercado, los problemas del reportero no son del interés del público. Entonces tienes que pasar de ahí y hacer una pregunta. Entonces escucha la plática que está haciendo y observa ahí dentro. Usted me dijo en resumen lo siguiente. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que el padre José Jesús fue el del ideal. El padre José de Jesús, que es el representante de la Iglesia Católica en México para los medios de comunicación, está promoviendo la idea del show basado en una travesti? Pues no lo estoy promoviendo. Él le hizo interesante escribir por la época actual, que está en la inclusión de todo lo que hay, la apertura, que existe. Entonces el padre se hizo buen nivel. Tú sabes que el padre va más allá siempre. De hecho, una vez me hizo un show con la Chabelita. Él fue el que confesó a la Chabelita. Sabemos que el padre José Jesús es sui generis. Entonces él se le hizo buena idea hacer un homenaje. Y más por lo que ahora estamos pasando. Que ya es normal todo lo que está pasando. Pero es el reconocer quién fue el que trabajó y luchó y sufrió, como dijo Francis, para que esto fuera aceptado. Entonces él se le hizo buena la idea. Entonces me dijo cómo se iba la idea de un show. Me pasó y después me dice, oye, aclara que yo no lo escribí, porque hay groserías y yo no hay groserías. Digo, no, no te preocupes. Fue la idea original nada más la que me la dio. Pero y entonces esa idea, fíjese la segunda pregunta, ¿ok? Ok. ¿Esa idea podría provenir o estar aprobada por el Vaticano? Yo creo que la bendición de Dios ya la tenemos. No, 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 espérate, 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 espérate. Porque el Señor sí está, como dicen los gringos, appointed. O sea, está nombrado por el Vaticano. Yo sé. Para manejar el tema con los medios de comunicación en México. Sí. Entonces, antes de hacer este movimiento de ir con un productor y proponerle esto, ¿lo consultó con sus jefes en el Vaticano? Tengo otros datos, no sé. O sea, no sabes. No, no sé. No sé y no creo que haya necesidad. Ahí es donde, amigo, ahí es donde, amigo, las preguntas son las que realmente te dan el contenido. El tema acerca de ti es inoperante completamente. Tienes que realmente hacer la siguiente pregunta. Y ve nada más qué buenas cosas trae este señor abajo de la manga. Ahora, ¿para qué estás promoviendo esto antes de tenerlo? ¿Qué quieres? ¿Patrocinios? Bueno, pues, yo creo que, mira, muchas veces nosotros como productores creemos que un producto va a funcionar. Esto va a funcionar porque yo quiero. Pero si yo empiezo a soltar la idea a la gente y la veo, ya la respuesta de la gente donde lo está esperando, donde me están dando ideas, donde Mitzi ya me buscó, donde mucha gente que trabajó con Francis, de los transformistas, porque Francis no era, él no se decía transvesti, era transformista. ¿Sí? Me están buscando. Entonces yo digo, ah, carajo, puede funcionar. Porque a lo mejor yo pongo algo que a mí me gusta. Hay veces que, porque a mi mujer le gusta tal espectáculo, lo compro y lo traigo. O lo produzco. Porque a mí me gusta, pero no sabe si al público le va a gustar o no. Entonces yo creo que con esto me están llenando de ideas, me están nutriendo el espectáculo que voy a montar. Para que no sea imposición, sino que la gente me está subiendo. ¿Y por qué no metes a tal artista y por qué no metes a tal artista y yo quiero participar? De verdad me han hablado más de 100 de personas que quieren trabajar en la obra. Muchos de ellos, muchos, muchos que trabajaban con Francis, pues algunos ya están mayores. Pero digo, por eso lo estamos haciendo básicamente, ¿no? Para ver qué tanto interés hay para, pues ahorita, invertirle dos pesos a cabrón. ¿Tienes la pregunta? Bueno, una pregunta. ¿En qué punto te puedes dar cuenta si realmente funciona o no? Por decir, en el caso de Aventurera. ¿Suficiente? Pues en la respuesta del público, simplemente en la gente en la calle que me diga, oye, yo sí conozco a Francis, de que no esté, yo quería ver qué tan abierto estaba el mercado de no de la comunidad nada más, sino abierto a todo el pueblo en general, al público en general. Y veo que no, sí, la gente sí reconoce a Francis, sí se acuerda de él, se ríe de sus chistes. Otra cosa, los chistes van a ser los ochenteros, no los voy a actualizar, te voy a transportar a un show de Francis de los ochentas. ¿A los chistes van a ser los mismos que decía Francis en el pasado? Algo tropicalizados nada más. ¿Pero tropicalizados al presente? ¿O vas a hacer que los mismos chistes tengan significado hoy? Exactamente, que tengan significado el día de hoy. Porque el humor de Francis era picante, tú lo viste. O sea, te decía, aguas porque yo tengo por dónde y con qué, papito. O sea, Francis era alguien que te mandaba la fregada, por no decirte la ching. Ibas con gusto. No sé si se han dado cuenta, pero ahorita el tema del movimiento feminista en México, o del movimiento trans, en realidad las únicas banderas que han movido la ficha en la historia son Francis y Wendy y bueno, todas las demás han empujado poco a poco la ficha. Pero en lo que se llama el mainstream, en lo que se llama el gran público, las familias mexicanas, estas que veían Raúl Velasco, iban a la iglesia, eran conservadoras, o sea, tenían aceptada totalmente a Francis y hablaba lo mismo que las trans y ese lenguaje lo hizo para todos y para todas. La segunda persona que hizo eso fue Wendy Guevara. Les caga a muchos puristas de que no, porque dice que también es un vato. No, ¿y qué no están ustedes precisamente hablando de que dejen en paz a la gente? O sea, y ella, Wendy Guevara, realmente se integró porque su realidad es que ella, como ella, en las familias mexicanas hay primas, primos, hermanas, gente, personas queridas como Wendy. Y entonces ella los representa. Entonces eso está cabrón. No lo hemos evaluado con la profundidad necesaria. ¿No viste todo el desmadre que me armaron a mí? Porque yo un día puse mi Facebook personal, cual te tengo incluido, son mis seguidores, pero mi perfumura personal. Yo dije que para mí Francis, Wendy, no venía a innovar nada. Yo lo puse. Dije, Wendy es bueno en redes sociales, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un youtubero. Es todo, un contenido que se dedica a eso. Fue cuando se quiso sacar un show que loco, en Metropolitan y en muchos lados, que muchos empresarios los tronó, porque ni cantaba, ni bailaba, ni actuaba, ni vestuario, ni nada. Entonces yo dije eso y dije, yo creo que la única, realmente que le invertía a su espectáculo, se llamaba Francis. No tengo nada en contra. Puse, me ha ido, la regué, puse el señor Wendy. Uf, me acabaron. No es cierto, el 98% de los millón y medio, dos millones de comentarios fueron a mi favor. Francis viene, ¿de dónde venía Francis? De Campeche. ¿Y viene, dónde empezó, qué empezó haciendo en el teatro y en la carpa o qué? Siempre como, desde contamos la historia de pequeño, está difícil porque lo golpean en la escuela, lo maltrataban. De hecho, su mamá no la conoció a Doña Sula hasta que Francis fue famosa. Francis vivió con su abuelita, vivió con su tía, fue muy maltratado. Vivían en Campeche, ya fue cuando se vino a México a buscar. Estuvo aquí un tiempo, vivió creo en la casa de Mitz un tiempo, luego se fue a Veracruz, fue que mi papá lo descubrió. O sea, fue muy difícil, muy difícil la historia de Francis. Acabó desgraciadamente mal, ¿sí? Como falleció. ¿Cómo murió? Mira, andaba mucha depresión y él tenía una enfermedad, se fue el nombre ahorita. Entonces empezaron a medicarlo, a medicarla. Y cayó en una depresión porque una pareja que tenía, que le hizo como quiso, le robó muchas cosas y se tomó pastillas de más, le hizo una trombosis. Y así falleció. Sí, pero fue por la depresión, por el alcohol y el abuso de las pastillas. Tristemente, ¿no? O sea, siempre Francis fue en la búsqueda del amor. Francis siempre sufrió por la búsqueda del amor. Todo lo que ganó Francis, me acuerdo que nosotros hacíamos las quedas de él al principio, era un dolor de aquellos que cargar con su vestuario porque él mandó a hacer los cases de madera para cada penacho. Guardarlo. Para cada, ¿cómo se llama? Cada vestuario, todo, todo, todo. Un camión completito de vestuario. Que escenografía teníamos muy poquita, pero el vestuario era increíble. Siempre gastó todo, le encantaba ir a Nueva York. Le encantaba ver shows. Estaba actualizado. Era, era muy, ¿cómo se llama? Era muy dadivoso, ¿sí? Yo me acuerdo, René, cuando era yo chico, empezaba con las giras. Yo acompañaba mucho a mi papá con las giras. Llegaba Francis. La noche en el hotel. Riquito. Ábreme. No, no, no. Ábreme, te va a gustar. No. Te compro un carro nuevo. ¿De qué marca? No, no. Y yo iba el día y dije, papá, papá. Este señor me quiere violar. ¿Qué no? Definite, que no puedes. Si quieres dedicarte a esto, tienes que saber poner en su lugar a esa persona sin ofenderle, sin pelearte. Yo de los 15 años, 16 años, me enfrentaba al acoso. No, 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 ningún acoso, porque me había poca madre con él. Lo quería muchísimo a Francisco. Pero era difícil, ¿sí? De hecho, te voy a contar algo off the record. Aquí nadie nos está escuchando, ¿verdad, René? Nadie. Bueno. Mi papá se le ocurrió llevarse el show de Francis al Fufru. ¿Al teatro Fufru? Sí, con la Serrano. En la calle de donde estaba, donde está ahorita la Asamblea de la Ciudad de México. Bueno, con la Serrano. Conocemos los pantalones de doña Irma. Y lo digo ahorita porque Irma ya no me puede matar. Ah, qué lech. ¿Qué encontraste? No, mi papá amenazó a mi papá con una pistola con tal de que mi papá le entregara los derechos de Francis. ¿Y dónde están los derechos de Francis hoy? Los tenía... La marca ya la registré, está registrada. Nunca más se volvió a hacer, ¿sí? Pero ella, doña Irma lo tuvo, lo manejó después su prima, que era Gloria Brindis, la prima de la Serrano. Y ya después doña Gloria falleció y la volví a retomar yo cuando hicimos Francis y sus leopardos. Cuando salió Solo para Mujeres, hicimos un espectáculo de Francis con strippers. Y eran Francis y sus leopardos. ¿Y este espectáculo es una comedia musical? ¿Qué es? Pues es comedia musical, es de todo. Porque, pues, ¿ves que Francis interactuaba mucho con el público y la verdad te atacabas mucho de la risa? Pero hay escenas dramáticas donde digo que lo golpeaban de niño, donde él, o sea, sufre por amores. Entonces es una tragicomedia, yo creo, ¿no? Una tragicomedia musical. ¿Has encontrado cosas que desconocías? Sí, obviamente. Está con nosotros también esta Cintia Franco, que Cintia Franco, no te acuerdas de este... Ay, se me fue el nombre. El que siempre hizo de Roberto Carlos con este Alonso. La esposa Cintia Franco fue la mejor amiga de Francis durante cinco años. Los últimos cinco años, entonces, Cintia está colgando conmigo también en el show y me ha dado mucho material y me ha contado muchas cosas. Otra cosa, Francis siempre él, ella, hacía sus diseños del vestuario, ella los hacía en dibujo, los dibujaba, los diseñaba. Los tenemos, los originales. Esos diseños se van a ir a la casa, a la calle, a las novias, para escoger nosotros los mejores diseños. De hecho, Francis, él hacía, le ponía sus chingaquiras y pendejueras, como le decía él, ¿sí? Mandaba a hacer el herrero, mandaba a hacer las estructuras para sus espalderas y él le ponía las plumas y le ponía todo. Por eso, pero es una comedia musical, es un espectáculo de cabalete. Tragica, comedia musical. ¿Dónde va a estar montado? Estoy viendo, si logro ver si hay fechas ya en el Silvia Pinal. Estoy actuando, ya viste que estoy actuando como, fíjate bien, estas otras Johnny Matan. Sigo haciendo preguntas, pero ahora estoy en el papel del patrocinador, güey. Lo estoy rosteando. O sea, él quiere mi dinero y yo quiero saber cómo chingados le va a hacer para devolverme mi dinero. Porque está hablando sobre una cosa que, o sea, estás hablando sobre tu prestigio, amigo, sobre tu onda. Así de, pues yo he producido esto y esto. Y estás contando una historia muy notable y estás poniendo los valores que tienes para lo que vas a montar. Que son historias originales. No entiendo ni más de lo de la calle de las novias, porque ahí sí te me pierdes completamente. La calle de las novias es una calle que está en República de Chile. Sí, la conozco. La conozco. Me ha ido hace, no es cierto, te has ido hace, no es cierto, la banca que está afuera. Perdón, me estoy autoalbureando y tratando de alburear. Me autoalbureé, ¿viste? Me autoalbureé por tratar de autoalburear a Enrique. Entonces, en la calle del Chile, perdón, en la calle de las novias que está en la República de Chile, ahí la conocemos todos. Son 189 telas. Las quinceañeras de un lado y las novias del otro. Entre ellos, las mejores tiendas van a hacer un vestido cada una. Me van a dar 25 vestuarios. O sea, basados en los diseños de Francis. Ahora ya te entendí, ¿viste? Ahora sí ya te entendí. O sea, los diseños de Francis que están dibujados a mano por él, ¿sí? Por ella. Eso se le va a dar uno a cada uno de las tiendas de la calle de las novias. Muy bien, entonces ahora, maestro, aquí es por donde importa mucho esto, Johnny Mata. Estoy al mismo tiempo con Johnny Mata, el aprendiz de periodista. O sea, lo que tú pienses acerca de ti mismo y lo que tú no entiendas, al público le vale madre, güey. El chiste es que lo que no entiendas de él, sí importa. Porque es probable, güey, que a lo mejor la gente tampoco entendía ni madre de la calle de las novias. Y tú estás aquí nomás recoleccionando así chingaderas. Y luego hasta le preguntas, porque luego se olvida lo que... Yo les pregunto, así como ya no tengo memoria. ¿Qué me dijiste, güey? Pues esto. Y me lo... Ah, ya, entonces voy de nuevo, cabrón. O sea, simplemente, ahí está, vas a agarrar los diseños originales de Francis. Sí. Los vas a llevar a la calle de las novias. Con los... Con el mismo estilo que Francis los mandaba a hacer. Exactamente. En sus años. Y de ese modo vas a crear 25 vestidos originales para Francis y para el resto de las travestis que seguramente acompañarán el espectáculo. Así es. Pues contrátame para tu narrativa comercial y se te acaba el pedo. O sea, ok. O sea, y ahora te puedes, se puede comer el exoto. Me quiso vender una... Ni más, o sea, no, neta, es que la narrativa... Esto, ¿sabes quién me lo enseñó? ¿Quién? Mi amigo, verdadero amigo y gran consultor, extraordinario Alejandro Soberón. O sea, el problema no es tu producto, es cómo lo empaquetas. Yo sé. Sí, sí, voy a Shark Tank. Entonces, ahorita, bien empaquetadito, el señor va a mandar a hacer vestuarios como de la época. Y vas a conseguir también historias originales, me imagino. Porque el elenco que ella tenía, tenía sus propias vidas y seguramente conoces parte de las vidas del elenco. Sí, básicamente lo va a hacer la vida sobre Francis, no el elenco. A ver, amigo, pero por eso te pregunté si era una tragedia musical o una comedia musical. ¿Cómo lo mandas? ¿Tú me lo dijiste? A ver, traje comedia musical. Entonces necesitamos personajes secundarios y terciarios. O sea, está la mamá, está la tía, está el asistente, el novio, el novio, francis niño, francis joven. Ese no es secundario, ese es el mismo, protagónico. Faltan personajes secundarios, entre ellos, sus compañeros y compañeras que viven la misma lucha que ella está viviendo en las calles. Lo cual es que no me da para tanto, si lo hago de dos, tres horas, más de dos horas y media, se cansa la gente. Contrátame de consultor y te lo compacto, yo compactado lo que quieras en hora y media, güey. O sea, no es eso, es agregar esto. No, 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 güey. O sea, soy, soy, en el papel de quién dije que me iba a poner. Del, del. Del shark tanquero. Entonces yo te estoy shark tanqueando y no me he salido del tanque, porque me interesa tu producto, pero quiero estar asegurado de que realmente sea completo con su narrativa. Y por eso te pregunté, ¿qué traes? Tragicomedia musical. Ah, güey, si me hubieras dicho, traigo una copia exacta del espectáculo de Francis, eso tiene su propia mercadotecnia y valor. Es que se está mezclando el show de Francis con la historia de Francis. No. Sí. El producto que traes es el mismo, amigo. A ver, esto es el pedo. No. O que la chingada. Hazte cuenta. De pronto, la escena dramática donde golpean a Francis o la abuelita de la chingada, ¿sí? De pronto va a aparecer un, un cosa transformista presentando a Lin May. Sí, sí, luego va a salir Francis contando los chistes y lo que hacía él, sí, interactuaba con el público. Muy bien. Después regresamos a la historia. Muy bien, comedia musical. Pues sí puede ser comedia musical. Sí, entonces necesitamos la historia de la transformista. Al menos necesitamos saber de dónde viene y a dónde va. Ah, sí. ¿Dónde la meto y dónde la saco? No, de la transformista, de su, de su asistente. Tenemos que usar cosas como las que salían en el vestidor con bonilla, ¿te acuerdas? El otro personaje, ella debe haber tenido conexión y te lo digo tan fácil. ¿Te acuerdas del grupo Culture Club? Que fue uno de los primeros grupos andróginos del mundo. Bueno, ¿cómo se llamaba el cantante? No me acuerdo. ¿Eh? Aquí, Boy George. No me grites, tienes un toque. Cama, 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 cama. Boy George andaba con el guitarrista todo el tiempo y las canciones son para él. Y salían en el video y el güey le ponía el puerno y era una cosa así espeluznante. Francis debe haber tenido historias así adentro de su propio lector. Su asistente. Bueno, pues entonces necesitamos ese asistente. Sí lo está. Con biografía. Sí lo viene, viene, viene. Y con diálogos y con... ¿Qué hace ahí? Bueno, secundarios. No, Luisito sí es una parte importante del... Y hay que identificar los terciarios. La abuela y la tía. Hay más todavía alrededor que pueden... Enrique Gou. ¿Enrique Gou? Sí sale. No sale, se menciona. Bueno, pero yo como al comprar tu producto lo sigo viendo como la estrella de la muerte. Así a medio construir y soy el patrocinador y quieres... Te voy a mandar el libreto, güey. Entonces me estás haciendo inversionista. ¿Para qué me vas a poner a chambear? Para que lo leas. Págame, yo como polo polo, igualito. Cuéntame un chiste, págame una naranja. Si yo sí sé revisar ese libreto, el director se va a encabronar porque todos los directores se encabronan conmigo. ¿Los modificas todo? Ya lo conté aquí una vez. Luego me mandan a dirigir. Yo una vez dirigí un actor en Broadway, amigos. Shh, ayúdanme, ven a dirigirme y ahí voy. Y aquí en México varias escenas de algunos musicales las acabé dirigiendo yo. Así de, vea, ya, el director nos cachaba. ¿Sabes de quién estoy hablando, verdad? No. De tu hermano, güey. O sea, de repente me decía, güey, es que el director no me hace caso. Ve y dirige. Ah, ya me acordé. Y ahí iba yo para malo, ¿no? ¿Cuál me? En todas, en Billy Elliot. Yo ahí hoy nos cachó. Billy Elliot, si me acuerdo. Nos cachó en Billy Elliot del directorio. Y ahí nos sentó a todos como niños regañados, así. Al traductor, a todos. Entonces, ¿aquí qué quieres decir? Esto. Ya se la cantaba yo para que me entendiera. Y dije, ah, para montar una escena. O sea, pero pues eso ya ha pasado, amigo. O sea, tú necesitas esa estructura y esa condensación que te lleve a una narrativa que la gente... Porque lo que veo, lo que entiendo, es que quieres contar la historia de Francis, ¿sí? Y al mismo tiempo quieres... Bueno, es un momento... Mostra el show. Es que este es un momento perfecto para que yo te rostee tu obra. Sí. Porque como patrocinador, yo ya sé qué es lo que no quiero que le pase a la obra, ¿no? Entonces, estás invitando a los patrocinadores a que den su opinión desde ahorita. Sí. Hay muchos interesados, gracias a Dios. Mucha gente en la comunidad. Por eso te voy a hacer el homenaje también, el homenaje al espectáculo de Francis. De hecho, Francis, sus personajes icónicos eran Lupita D'Alessio, Verónica Castro y Laisa Minelli. Eso lo voy a interpretar, ¿sí? Y los personajes importantes que siempre estaban en el show de Francis, pues... Esos son los terciarios. Sí. La abuela y estos son secundarios. Es que esos sí son los terciarios. Ahí sí ya. La tesorito, muchos de esos. Algunos son solo mencionados y eso hace que pertenezcan al show. Otra cosa que... Por la integración de la memoria del personaje. Otra cosa que voy a hacer es, si yo voy a poner la tesorito en mi espectáculo, pienso algún día que la tesorito vaya y se presente como la original. Ok. Y Lin May también. Y alguna cosa que los personajes que hacen los transformistas, en vez de que le haga un transformista... Eso ya es la siguiente en Mercado Técnico. Ah, sí, claro. O sea, mira, ves la entrevista de Francis con René Franco y te gusta. Y pones ahí una parte de esa entrevista con un actor que se pone un sombrero y la entrevistaron y pasó por ahí. La luz lo hace, mientras haces una transición atrás y dice una frase o algo de ese momento. Y te vas a otra cosa, ok. Y un día invitas a René Franco y se sienta ahí y lo hace. Eso está bien. Eso es tan fácil, tan fácil como lo que te estoy diciendo. Sí. O sea, tan fácil que tienes ese poder. Pero todavía estamos en el embrión. Entonces, ¿qué tipo de patrocinador estás buscando, Enrique? Ya hay una cadena de hoteles muy grande que le va a entrar. Hay varios restaurantes, hay varias bebidas. Hay gente que le ha interesado mucho. Porque también hay muchos gerentes o dueños de esas empresas que no son abiertamente de la comunidad, pero se identifican. ¿Es mucho el dinero que se necesita para montar lo que tienes en tu cabeza? No, realmente no. Es que el espectáculo no cuesta montarlo, René. El espectáculo cuesta mantenerlo. Tú lo sabes. Cuesta las dos. Pero cuesta más mantenerlo. ¿Sí duras? ¿De cartelera? Sí. Pero eso ya es como en la casa de los famosos. Eso ya depende del público. La primera semana es bien difícil. Muy difícil mantener un espectáculo. Bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Desde cuándo montas obras de teatro? ¿Desde qué edad tenías cuando produjiste tu primera obra de teatro? Yo produje, primero empecé a producir conciertos del Festival de Jazz de Cancún. ¿Qué edad tenías? 23 años. Y empezamos igual. Yo empecé 22, 23, producí en el Wilberto Cantón una obra de Carlos Cuarón, dirigida por Rodrigo Johnson con Rodrigo Murray y María Gelia Crespo, que se llamaba El sexo está en otra parte como productor ejecutivo. ¿Ok? Entonces, tú y yo sabemos que hay que poner un dinero para llegar al telón. Sí, claro. Esos son los derechos de la obra, la creación, etcétera, bla, bla, bla. O sea, ahorita estamos en esa parte. Sí, claro. A mí no me molesta lo que haces. Nada. Es un negocio que se hace sobre el prestigio y la credibilidad de la persona con la que conviertes en un asunto. Pero sí hay que saber verlo como es. Porque, pues bueno, entonces, ¿en qué me quedé? Tenemos primero... Bueno, te he visto que muchas obras de teatro, muchas, sin decir, ¿quién es? Yo y mi familia trabajan con la preventa. Bueno, llegamos, llegamos al telón, ¿ok? Ahí llegamos al telón y listo. Abrimos telón, eso tuvo un costo. Y en ese momento, cada vez que prendemos las luces y llamamos a los actores y ponemos las cosas, nos cuesta vía por vía de función. Entonces le calculamos medio año o un año para que el dinero entre y después calculamos cuándo llegamos a nuestro break even, que es cuando el dinero de repente ya deja de costar y el dinero empieza a producir. ¿Ok? Y esto, más o menos, el teatro en México tiene tantos problemas que muchas veces se calcula al 30% de la asistencia y lo que gastas en publicidad es enorme. Entonces tú estás jalando la sábana del patrocinio al momento en el cual dices, y aquí está la narrativa, amigo, el productor no puede producir solo este espectáculo, necesita aliados. ¿Correcto? Pues sí, te podemos creer que sí. Ok, ¿y a dónde te buscan estos posibles aliados? En mis redes sociales, Enrique Gou. A ver, amigos, damas y compañeros, por favor apunten. En Facebook, Enrique Gou. Hazlo con lentitud y con calma, como en la hora de los autos. Espérame, es lo mismo, chingo. Dale mi teléfono, Ricardo. Yo ni mato de teló, por favor, yo ni mato, ya no mato. A ver, otra vez, señor Gou. Enrique Gou. ¡No, cabrón que no! Queridas señoras y amigas, vayan por lápiz y papel, háganle así un codazo a su marido. Pero si está en YouTube, puede pasar. ¡Esa es la televisión que te gusta! ¡Cállate, yo ni mato! Denle un codazo, saquen el teléfono y apunten, queridos amigos y amigas y amigues y amiguis porque a mí lo inclusivo no se me va a nadu, jamás. A mí no me agarran para el siguiente, el futuro, cuando digan que ahora hay que hablurasá. Desde aquí hablo. Bien, continuamos. Ya tienen papel y lápiz, ya fueron por sus teléfonos. Ahora, quienes estén interesados, por favor, apunten con cuidado las direcciones digitales que va a dar el productor Enrique Gou para participar como patrocinadores en su show que está preparando para revivir... Un socio comercial de Escucha Mejor. ¡Ay, cabrón! No respiran, no meditan, mis amigos, todos van corriendo hechos la mayor. ¡Yo voy a correr! Enrique Gou, Facebook, la chica... Porque están acostumbrados a que los llevan al radio y les dan tres segundos para decir sus de esas. Ya regresamos la rueda del tiempo. Ahora ya somos como en tiempos del tío Gamboin. Señora bonita, vaya por papel y lápiz porque le vamos a dar un teléfono. Despierte al marido. Mientras tanto, vea las bondades que tiene esta chica... Después de eso, vaya y ahora sí apúntele. ¡Pregúntele! Arroba Facebook, es arroba Enrique Gou, entre comillas, productor. Arroba Facebook también, Gouboy Enrique. Y nada más porque tengo como 15. Pero con ellos ahora somos más que suficiente. ¿Ok? No me pusieron la fotografía de la Paco, mi único acaso. Repita, por favor, sus redes. Arroba en Facebook, todo Enrique Gou, productor. Gouboy Enrique. En las páginas están como producciones Enrique Gou. ¿Sí? Twitter, Twitter. O antes X. Ahora X antes Twitter. No lo uso, tengo como 2000 seguidores. También está con Gouboy Enrique. TikTok también Gouboy Enrique. Y Gouboy es nuestro apellido. Tú sí sabes, no es nombre comercial. Ni artístico. ¿Sí? Ahí me puede buscar. Y si es soltera, le doy mi teléfono. Y guapa. Estoy solterito. No se aguanta, ¿verdad, René? En busca de. Nunca subió la fotografía de papá con Verónica Castro. La fotografía del padre de Enrique Gou con Verónica Castro. Un aplauso. Y pusieron a Carlos Piñar, amigo. Bueno, es el programa de mano. Es el programa de mano de la obra Coqueluz. Ajá. Que después la hizo Don Carlos Amador con la chula, creo, ¿no? ¿Con quién fue? Pero a la original. Voy a darle la oportunidad de hacer una pregunta a Johnny Mata en lo que voy por un refresco. O sea, adelante con la foto. Y la otra está mi papá con esta. Si no hace una pregunta, me avisan y le rompemos en la madre. La otra foto es mi papá con Kitty de Hoyos cuando estaban casados. Vas a ver la belleza que era Kitty. Que te pregunte este cabrón. A ver, pregúntame, Johnny. Pregúntame, Johnny. ¿Quieres un refresquito? Voy por un refresquito. No, gracias. Un café, dile. Uno sin azúcar, por favor. Sí, y estaba Manolo García, un gran director de teatro, Manolo García, el maestro de muchos directores. Esa fue cuando produjeron esa obra, Coqueluz. Que después mi papá hizo esa misma obra con, se llamó Chiquita, pero picosa, la misma obra. Y después mi papá la puso con Victoria Rufo, se llamó Esta chica es una fiera. La picara fierecilla. ¿Quién fue, en este caso, la actriz o el actor más difícil de trabajar? No sé, púntale mi papá. ¿No te tocó con ninguno? Pues no, o sea, realmente con mi papá. No sé qué habrá sufrido él, no sé. Señor, señor su café. Gracias, señor. Enrique, ahorita que comentabas acerca de precisamente de este espectáculo de Francis, también esta idea surgió a raíz de todo este movimiento que se ha generado a raíz de que Wendiga, ¿no? Pues más que nada, más que nada, por la, el momento actual que existe la comunidad, el movimiento, sí, que ya hay mucha apertura, pero mucha gente no sabe quién fue el que empezó con este movimiento. Entonces yo creo que se merece un homenaje. Se merece un homenaje, mi querido Francis, para que mucha gente nueva lo reconozca. Y los que lo vivieron con él, se acuerden de él y sepan y manifiesten que realmente él fue. Él fue el que empezó con este movimiento, ¿no? Me cuentan que hubo una travesti antes, se acuerda, René, porque es una enciclopedia, que una mujer gorda, 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 o un hombre gordo, 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 que fue también famoso, pero nunca como en Francia. ¿En nuestro país, en México? En México, sí. No recuerdo el nombre, me lo han dicho, pero ahora lo desconozco. Sí, entonces... De hecho, en Tijuana he trabajado mucho con Francis, mucho. De hecho, en Los Ángeles, en el Teatro Los Pinos, eran temporadas de dos o tres meses. Fácil, eran dos o tres meses en el Teatro Los Pinos de Los Ángeles, nos íbamos a Chicago. En Estados Unidos era un hitazo, hitazo allá, ¿sí? ¿Sale todo bien? Ay, fui a ser así y ya... A ver, René, ¿tú qué todo lo sabes? A ver, qué, qué, lo que no lo inventas. Antes de Francis había un travesti, una travesti muy famosa, que decía que era una señora gorda, gorda, gorda. O sea, yo no lo recuerdo. Yo tampoco, pero dicen que fue... Acércate un poquito de hacer... Dicen que fue como que la... Ajá. Antes de Francis, pero no lo ubico yo, porque no fue tan famosa. Sí, era una persona muy obesa. Sí. Pero no fue tan famosa, porque dicen que fue la que empezó el movimiento, más o menos. Ajá. No tengo ni la menor idea. Yo tampoco me acuerdo, me lo han dicho dos o tres personas, pero no, no fue yo... Entonces, estamos hablando de Francis y luego de Wendy, desde mi punto de vista, como figuras... Estamos hablando de mi papá, con Kitty de Hoyos. Y me decías que tu papá fue, o sea, estuvo con Sasha Montenegro, Kitty de Hoyos... Indiana Torres tuvo un hijo con él. Ok, muy bien. Y entonces, estábamos en eso y eso, ¿qué pasaba con...? No, nada. Están haciendo la fotografía, que es icónica. Es un programa de mano de la obra de teatro de Coqueluz, que después fue Chiquita Puro Picosa, y después mi papá la volvió a poner con Victoria Rufo, con esta chica, es una fiera, y después fue la pícara fiorecilla, la misma obra. Bueno, pues este... Mira, si me quedo platicando contigo, vamos a hacer 18 horas de programa, no mames. Entonces, vamos a... Bueno, primero a dar las gracias a Johnny Mata. Gracias. Johnny, sales hoy en una toma muy rara. Ok. Pero es porque iba a venir aquí Carlos Vallarta. Pero canceló de último minuto Carlos Vallarta. Pero próximamente lo tendremos aquí. Enrique Gou, muchas gracias. Otra vez, fíjate bien, Johnny Mata. Otra vez, por favor, dame tus redes sociales. Y está, y está Enrique en la fiesta del teléfono. Ella dijo, no, espérate, voy a ir a que mi mente se hunde en mi teléfono, y no voy a dar mis redes sociales. Es en Facebook, arroba Enrique Gou Productor. En Facebook, arroba Gou Boy Enrique. En Instagram, Twitter y ex. Ex. Y en las demás, igual. Enrique Gou Productor o Gou Boy Enrique. Ese mero soy yo. Ando buscando socios comerciales para esto. Muy bien. ¿Qué es? Esto es Francis. Yo soy Francis. Yo soy Francis. La ilusión hecha mujer de hecha. Esa frase mi papá la inventó. Muy bien. La ilusión hecha mujer. Muy bien. Yo quiero, yo quiero... Me queda como a mí, ¿eh? La ilusión hecha mujer. A ver, este... Bueno, en fin. Muchas gracias, Enrique Gou. No, gracias, primo. Gracias, de verdad. Este... Johnny Mata, muchas gracias por haber estado aquí. Un honor. Y pues nada, este... ¿Cómo se llama? Yo soy Francis. Soy Francis. La ilusión hecha mujer. Una próxima. Y se buscan socios comerciales. Enrique. Primo. Chingo. Te quiero mucho. Gracias, va. Mucha mierda con todo esto, gana. Gracias. Vámonos. Estaba así, caballero. Hay una cosita rápida. Por un tema de horarios. Yo pensaba que Enrique entraba a la una y media. Y él pensaba que ya llegó más temprano. Entraba a la una y yo la cagué. Entonces, a la una y yo le decía, ya me voy. Y yo dije, es como Lucía Méndez este güey. Me está amenazando. Tenía una comida, güey. ¿Ahora que te invita a comer? Pues ya es hora de la comida, güey. Nadie ha pasado nada. Pero es como Lucía Méndez. Una vez me presionó así Lucía Méndez. Ya me tengo que ir a San Ángel porque Luis de allá no tiene parada una producción. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Y yo, ok. Sin misterios. Pasa a Lucía Méndez. Hola, Lucía, ¿qué pasó? No, pues estoy haciendo la novela. No, es que tiene una comida cuando le caen las novias. Le cancelé. ¿Quién no va a tener vestuario? No, no, no. Le pospuse. Le dije, le mandé una foto contigo. ¿Ves? Por tu culpa. Como la novia. O sea, como la novia. Le mandé una foto a la novia. Está tomando otra. Con el de Franco. Ahí está tomando otra. Pero no me acaba de oír. Entonces yo pasé a Lucía y dije, Lucía, tienes mucha prisa. Sí, bueno, pues gracias. Hasta luego. Que estés muy bien. Y ya me seguí con mis entrevistas. Y aquí, ya lo sabía. De repente, pásale, Enrique. Llegó, se apropió el micrófono. Y llevamos con él dos horas, cabrón. Es que llevaba como tres cafés. ¿Qué tres cafés? Así es él. Mira, ahorita él, él, velo. Realmente no está con nosotros. No está. Ya se fue. Sí. Ahorita, en este momento, él no está. Y no está escuchando. No, claro que no. Así es. Claro que estoy escuchándote. Sí, eso sí. Al uso camaleónico. Ay, Enrique, es un personaje verdaderamente. Y sí, saludos a tu madre, por favor. Sí, ya voy. Gracias, amigo. ¿Ya te vas? Ya vemos. Qué rápido se paró y se fue. Ok, espérame. Ya nos vamos, caballeros. Gracias. Hasta la próxima. Se me borra. Bye. Ya ahí, en medio de todo eso, terminó esto. Muy divertido. Y yo entendiéndole cada vez más al podcast. Gracias por ver y recuerden escuchar el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuchen podcast. Gracias. Mañana miércoles hay más.